En ese momento yo no tenía conocimiento, al final del día el que estaba pagando por todo su servicio era el mismo José José. Confiesan que el dinero que usó Sara Sosa para sacar a José José de México era del cantante. Parece una historia sacada de la ficción. Sin duda el relato de Lino Solano, el hombre que la menor de los hijos del príncipe de la canción contrató para que la ayudara a sacar a su padre de México, él ha revelado detalles escabrosos, dignos de una mente creativa. Y es que en esta oportunidad el guardaespaldas que se hizo pasar por un agente de servicio secreto de Estados Unidos para intimidar a José José y allegados en su país. Confesó que el dinero con el que se financió la salida de este de su tierra natal no lo otorgó ninguna empresa o amistad, sino el mismo artista. ¿Cuánto costó esa ambulancia? 5.500 pesos en moneda nacional mexicana, la terrestre. Increíble, pero de acuerdo a la narrativa de Solano, aunque para el momento no lo sabía, luego de llevar a cabo el plan de Sarita Sosa, se enteró que los gastos de la ambulancia para trasladar a José Sosa del departamento al aeropuerto de la ciudad de Toluca eran costeados por el ídolo azteca. En ese momento yo no tenía conocimiento. Al final del día, el que estaba pagando por todo su servicio era el mismo José. En detalle, Lilo contó que él se encargó de contratar el servicio e incluso se necesitarían dos vehículos médicos para despistar a la prensa y movilizar al cantante. Yo comienzo a iniciar los trámites para contratar y coordinar los servicios de transporte terrestre y transporte aéreo. Cerca de las 5 y 30 de la tarde, y pese a la negativa de José José de viajar, aunque le firmó el poder a su hija, llegó la ambulancia, pero la seguridad del edificio no permitió el ingreso de la misma al estacionamiento, ni el de los paramédicos al departamento. La seguridad del edificio impide que el vehículo mencionado acceda al estacionamiento, también evita que los paramédicos accedan al departamento de José José. Posteriormente, llega la prensa y él alerta a la joven, por lo que ella le responde que Laura Núñez, la asistente de su padre los envió, pidiéndole tomar acciones para evitar que se fotografíe al artista en sus condiciones. Por favor, Lino, a papá no pueden tomarle una foto en estas condiciones. Encárgate, con la ayuda de la seguridad del edificio y por fin un poco de ayuda, yo empiezo a cubrir con zonas blancas la entrada del garaje para obstruir la vista de los paparazzi en la calle. A las 7 de la noche, el cantante está siendo ingresado a la ambulancia por parte de los paramédicos. Allí se encontraba acompañado de Laura Núñez, Javier, el esposo de Marisol Sosa, el terapista físico y Sarita, en un clima tranquila, donde todos se despidieron de José José. El ambiente entre ellos ahí en ese momento se notaba tranquilo y ahí todos se despidieron de José José. Luego de esta despedida, entramos a José en la ambulancia y de ahí hacemos directo al aeropuerto internacional de Toledo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.